Hola cine fanáticos, bienvenidos a este nuevo video, sé que he estado un poco perdido y un poco atrasado con estos capítulos, pero si están en este video es porque son fans de verdad del canal y no solamente de la tendencia del nuevo capítulo, así que bienvenidos a este episodio, el episodio 3 de Euphoria. El capítulo comienza con un flashback de la adolescencia de Cal Jacobs, el padre Nate, él pasaba todo el día con su mejor amigo Ellie, compitiendo en las duchas y así, lo mejor de su relación con Ellie era que podían hablar por horas, de lo que fuera o simplemente estar en silencio, aunque Cal también se sentía atraído por él y lo miraba de forma sutil, pero pues nunca le dijo nada, luego conoció a Marsha de tercer año, ella tenía más experiencia que cualquier chica y le enseñó un montón de cosas de los placeres de la vida, como cuando lo hicieron en el auto, él le contó a Ellie, su mejor amigo, la relación que tuvo con Marsha con lujo de detalles, cuando estaban en medio de la conversación, entró el padre de Cal y le dijo a Ellie que se fuera y este salió tapándose la cintura porque la explicación fue tan detallada que ya saben que pasó, el padre le pidió a Cal que se pusiera de pie y él no lo hizo, pues exactamente por lo mismo, Ellie también conoció a otra chica y nuestros amigos compartían juntos y con ellas también. Salían en cueros a nadar e incluso una vez en una fiesta, Cal y Marsha culearon y se volvió algo regular entre los dos. Ellie y Cal se graduaron y al ir a la universidad se irían a distintas ciudades, por eso Cal le propuso a Ellie que tuvieran una última salida, pero esta vez los dos solos, sin sus novias. Por algún motivo que planeó Cal, terminaron en un bar gay, los dos tomaron mucho trago y se pusieron a bailar, en medio del baile se besaron una, dos y tres veces. El gusto parecía ser mutuo. Al otro día el teléfono zoró, era Marsha para darle la noticia a Cal de que se había hecho tres pruebas de embarazo y habían salido positivas. Cal, al enterarse de que sería padre, se puso a llorar en su habitación, no lo podía creer, tocó el amor con sus manos y ahora todo se había arruinado. Luego volvemos al presente con una muy bailarina Rue, cuando Gia se da cuenta que Rue está elevada, ella rompe la cuarta pared para hablar con nosotros y decirnos que efectivamente recayo, pero que fue culpa del país, que está jodido, en fin. Y también hay varias escenas con pitos, creo que empezaría a contar cada vez que aparezca uno en esta serie, pero bueno, ya será desde el próximo episodio. Y hay una referencia a otra serie, como salirte con la tuya si te elevas con cosas mágicas. Paso 1. Encuentra otra sustancia que oculte el efecto de la primera, como cuando le dice a su hermana que va a fumar mota porque tiene ataques de ansiedad, así oculta todo y queda que está probando una inofensiva hoja natural. Paso 2. Manipular, como cuando le dice a su hermana que al estar elevada no piensa en terminar con su vida, que si ella no está bajo el efecto, siempre piensa en querer irse de este mundo y así la manipula y su hermana está de acuerdo con que se le ve con mota. Dicho esto, volvemos al presente y Rue le reconoce que sí lo hizo, pero que solo es mota, como ya habían hablado antes. Luego de eso, en el instituto, le dice a Lexi que recayó y se estrella contra una puerta. Luego, le confiesa lo mismo a Jules, pero solamente de mota. Y le habla de Elliot. Rue le dice a Jules que él le caerá bien. Jules dice, él quiere acostarse contigo. No, dice Rue, así que Jules le pregunta directamente a él. Él dice que no quiere hacerlo. Ahora. Y también confiesa que no ve su sexualidad de una manera convencional. Ha estado con dos chicas y 43 tipos. Ah, mentiras. Jules le confiesa a Ellie con cuántos tipos ha estado y él dice, ustedes dos son unas monjas. El caso es que Elliot logró caerle bien a Jules. Mientras iban en sus bicis, Jules y Rue, esta última, se encuentra con el padre de Nate. Él apenas la ve, acelera el auto y no pasa nada más. Luego, se reencuentra con Jules y se besan. Rue sigue metiéndose cosas diciendo que lo bueno de hacerlo es que el tiempo se altera y no pasa, alargando los mejores momentos. Escusas, excusas, excusas. En el instituto, Lexi le dice a su profesor que ha escrito una obra y quiere presentarla. Lexi se dio cuenta que en la vida ella es una observadora, a veces creía que su familia no era su familia y ella solo estaba ahí escribiendo una obra de televisión. Se imagina también dirigiéndola y produciéndola, todo con tal de que no le afecte a ella en la realidad y se imagina hasta mostrando el detrás de cámaras de su propia serie. Así es la vida, se llama la serie de ella. Así que, bueno, ella solamente escribe y escribe y escribe. Mientras escribía, suena la alarma de Casey a las 4 de la mañana, quien decidió levantarse muy tempranito con tal de maquillarse y ponerse linda para Nate Jacobs, quien pasó sin determinarla, la ignoró completamente. Ya saben que no por mucho madrugar, amanece más temprano y nuestra Casey perdió el tiempo. Date cuenta amiga, pero en vez de darse cuenta, al otro día hizo exactamente lo mismo y como uno más uno siempre va a dar dos, el resultado fue igual, Nate ni la determinó. Al otro día lo mismo, se levantó temprano, se arregló y adivinen. Sí, exacto, Nate volvió a ignorarla. Al otro día lo mismo, se levantó temprano, se arregló, pero ese día Nate al menos la miró por un segundo. Pero bueno, volvamos con Lexi. Su profesor le dijo que le presentara el guión. Lexi pega carteles anunciando que hará audiciones para su obra de teatro, ya que vieron el guión y les gustó. En el baño ven a Casey vestida como una cantante de música country y le preguntan si ella va a actuar y ni siquiera sabía que su hermana estaba escribiendo una obra. Le dicen que está muy mal vestida y ella explota diciendo que si se viste así es para llamar la atención de Nate. Ella está enamorada de él y cree que él también está enamorado de ella y confiesa que tuvo relaciones con Nate todo enfrente de su mejor amiga. Pero no, en realidad nunca dijo eso, todo lo dijo en su mente. Ella solo se quedó callada y ya. Y como la que come callada come las veces que quiera, cada viernes ella y Nate se encuentran para él ser su enamorado. Tanto así era el de Skull Quiere que los padres de Nate escuchan todo desde la cocina. Hablando del padre de Nate, él no ha podido estar tranquilo desde que supo que hay un CD con una grabación muy comprometedora de él. Rue va donde la vendedora de sustancias del primer episodio y le comenta un plan para vender sustancias en el colegio sin que nadie los delate. El plan es bueno y ella decide darle 10 mil dólares, pero no sin antes advertirle que si su plan no funciona, la va a retener y venderla a gente muy enferma. Ella siempre encuentra la manera de recuperar su dinero y ella se va con su inversión en su bici. Quien está cerca es el padre de Nate. Astray lo pilla y lo amenaza. Lo mete dentro de la casa, donde después de uno que otro totazo en la cabeza, él confiesa que viene por el disco donde está el video de él con Jules, una menor de edad en ese momento. Fess dice que no sabe nada del disco y en general no sabe nada de nada y lo dejan ir con la condición de que Nate no se meta más en la vida de Fess, Rue y Jules. El compañero del grupo de apoyo de Jules casi descubre su maleta llena de sustancias, pero ella usando la información de que él es un mal padre, cosa que él le confesó a ella, lo hace sentir mal para que la deje tranquila y suelte la maleta y ella se la lleva a casa donde ve todo lo que hay dentro y se sorprende. Ojalá no se lo meta todo ella y no lo venda como le dijo a la jefa del cartel. Es viernes y ya sabe qué pasa, la reunión entre Casey y Nate, pero esta vez él le cancela a ella y se va para donde Maddie con flores y entran los dos a la casa donde ella cuida del niño que les dije en el capítulo anterior. Y así termina este episodio. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo episodio que está aquí, arriba. Gracias. Gracias. Gracias.